hola a todos yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado el universo para ti esta semana signo de libra antes de comenzar libra yo te quiero pedir un enorme favor que en el momento que tú puedas te des un tiempo cierres tus ojos y te pongas en paz contigo mismo contigo misma y que desde tu corazón envíes una plegaria a todas aquellas personas qué hemos o han vivido en carne propia la fuerza de la naturaleza que ponga paz en nuestra mente nuestros corazones que nos ayude a entender lo que estamos viviendo y que de igual manera nos ayude a aprender a comprender que a todas aquellas personas que perdieron todo por medio de un temblor o de un huracán que se rodeen de personas indicadas y de esos benditos ángeles que los ayuden a salir nuevamente adelante en la vida que le pidas a la madre de la naturaleza a la madre tierra que se apiade de nosotros y que nos muestre mejor su amor y su comprensión a nosotros como humanos y bueno pues lo que te nazca de tu corazón signo de libra para esta semana ahora sí vamos a comenzar con tu horóscopo semanal en el aspecto general te dice el universo que ha llegado el momento de soltar suelta todas las ataduras que haya en tu vida suelta todo lo que no es grato para ti todo aquello que no te dé felicidad que no te dé amor que no te dé comprensión ni tolerancia suelta todo lo que haya en ti que sea amargura para que puedas vivir feliz y en paz que ya no haya lágrimas ni tristeza ni tormento en tu vida en el trabajo, en el dinero, en el negocio te dice que ha llegado el momento de ir momento a momento vas muy rápido, vas muy rápido entonces date tiempo de disfrutar tus logros date tiempo de administrar el dinero como mejor sea para tu vida y para tu familia ve despacio en el amor te dice pues que hay que vivir con moralidad no puedes hablar de amor y no darlo no puedes hablar de odio y amar entonces debe de haber una coherencia debes de tener en tu vida una balanza que es lo que te caracteriza Libra pon en balanza tus emociones yo te invito a que te metas a la oración, a la meditación y que le pidas a tu creador a tu Dios como tú lo concibas que ponga en tu mente, cuerpo y alma, amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y los que te rodean en el mensaje angelical te dicen los ángeles que esta semana va a estar ese nuevo amor en tu corazón viene, si no tienes pareja pues viene una persona que te va a hacer vibrar, que te va a hacer sentir nuevamente no te alejes vive, disfruta esa nueva sensación, esa nueva emoción si tú ya estás en una relación como se llame, casado, juntado, con cualquier compromiso te vas a enamorar nuevamente de tu pareja te vas a dar esa oportunidad de que llegue el verdadero amor a tu corazón para poderlo externar y también te dice que esta semana te vas a empezar a amar a ti mismo a ti mismo a respetar, a querer para que las cosas vayan cambiando día a día en el mensaje de los cuatro acuerdos de vida te dice el universo al momento de crear ese bello sueño le das vida, recuerda si lo piensas, lo dices si lo dices, lo sientes y si lo sientes, lo vives tus palabras pueden crear el sueño más bello también pueden destruir todo lo que está a tu alrededor pero la impecabilidad de tus palabras solo crean belleza, amor y cielo sobre la tierra yo te recomiendo que esta frase la anotes y la pongas en un lugar visible para que la veas todas las mañanas al despertar la repitas tres veces y la hagas parte de tu día al igual que esta de aquí crea un bello sueño te voy a dar los puntos de suerte para esta semana signo de Libra tu día de la suerte es el martes tu hora de la suerte es a las 2 de la tarde tu número de la suerte es el 8 y tu color es el turquesa para esta gran semana gracias por estar suscrito por estar suscrita a mi canal si todavía no lo haces pues te invito a que te suscribas yo te pido que lo compartas lo comentes este maravilloso video este maravilloso horóscopo para que podamos ser cada día más y más personas en la energía de lanza de luz yo me despido no sin agradecer tu tiempo y tu atención soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima